Estábamos en lo de 24 hour project, ok. Yo lo digo porque 24 hour project significa proyecto de 24 horas o 12 hour project, proyecto de 12 horas. ¿Qué pasa? Que a veces, por ejemplo, últimamente la raza, de hecho fue de Jim, mi compo, es un blogger de Facebook que me habló hace poco y me dijo, hey Adán, yo sé que estás pasando algo duro en tu relación y estás sacando muchas rolas tristes y están chidas, pero la neta, güey, qué pedo, güey, saca ya lo duro, tienes cosas bien duras ahí guardadas y tenía el video de Blastoise desde noviembre del año pasado guardado y editado y en ese momento, o sea, él fue el que me motivó y me dijo, pon afuera algo crudo, güey, y la subí así como me dijo, me dijo, tienes razón, ¿verdad? No tengo por qué estar agüitado y puse afuera Blastoise, güey, la neta. Y, pues, ¿qué pasa con los proyectos de 12 horas? Que a veces me siento con la necesidad imperiosa de transmitirle a la raza que me sigue, ¿cómo me siento yo en estos momentos? Cuando pongo afuera una role, no es porque la rola se hizo y tiene que salir, güey, la neta me gusta transmitir en el momento que la saco cómo estoy yo en ese momento. Si yo pongo afuera una rola y tú la escuchas, no es porque, ay, es que a la raza le gustan las rolas sentimentales, no, fuck that, realmente esto es real y yo me siento como tú estás escuchándome en la canción, güey. Por ejemplo, en este Scooby-Doo que tú dices, yo me veo jodido de la cara, estaba jodido y llevaba tres días sin dormir cuando grabé el video, ¿sabes de lo que hablo? O sea, ¿y qué pasa? Que me siento mal y siento las ganas de expresar, voy, busco un estudio, ahorita que tengo el mío en obra blanca y no he podido equiparlo aún, pero sé que pronto ya va a estar lista esa madre y busco un estudio y voy, escribo en ese momento, grabo en ese momento. Le hablo a mi compa Jay que regresó en diciembre de Houston después de irse ocho, nueve años a vivir allá, güey, y le digo, Jay, bueno, tengo esta rola, vas a ser el segundo, tercero en escucharla, el segundo fue el productor que me está grabando, pero qué onda, te prendes, vamos a darle ahorita. Por ejemplo, va y ven, le hablé a Manny Méndez, le dije, hey, Manny, siento la necesidad de grabar ya, güey, qué pedo, por favor, te doy mis regalías de la rola de Flyboys, güey, pero grábame ahorita. Y el vato 20. Y llego a las 10 y media y a las 11 estoy grabando, termino a las 12 y media, a las 12 estoy en casa de Jay, después de ir a mi casa, agarrar ropa, escoger un outfit, tengo montañas de ropa, ¿sabes? Me gusta comprar, me gusta ir de shopping y me dice que traes idea, pues no sé, escucha esta rola y ya entre los dos empezamos a votar ideas y a ver, pues vamos a hacer un video, vámonos por las calles, güey, a Spot School y vamos a sacar la cámara y robamos cámara en los lugares donde nos den permiso y lo hicimos en varias partes, o sea, y así es como lo hacemos. Por ejemplo, pues con Scooby-Doo también fue que lo empecé a planear un miércoles, el jueves preproducimos, o sea, esto significa conseguir las cosas, mandar a hacer el vestuario, comprar las telas.